a mí me da mucho miedo Silvia y Yolanda porque son con las que más he trabajado me da mucho miedo porque hemos trabajado cuando hay complicidad como igual que tú como un aguillo cuando hay complicidad sabes que es como claro estás con amigas pero luego lo pasé muy mal con todos porque es muy divertido Mario con estas cosas que salta sin filtro y a mí yo que sí que tengo más filtro sabes por ser más mental me hace muchísima gracia y me da como envidia de la sana que suelte lo que le dé la gana cuando le dé la gana eso me encanta me hace mucha risa no pero lo que acaba de decir ella lleva muchas razones es decir cuando tienes cierta complicidad o cierta afinidad o más amistad con unos con otros tiendes más a relajarte a mí me pasaba con monaguillo y con rosy entonces yo evitaba mirar a rosy porque ver a esa señora que era como una cariátide pero a las veces que es vecina mía sabes lo que te quiero decir y tenemos tenemos más amistad que a lo mejor puedo tener con otras personas entonces eso sí que era también lo difícil yo tenía un poco de más miedo porque él no sabía él era estrella invitada sorpresa o sea no tenía un poco de más miedo por afinidad y por haber trabajado mucho con ellos con Silvia Abril Edun Soto y David Fernández y sabía que con David por ejemplo es que es que no hace falta que no haga nada es que me muero es que con Edu con Silvia con Yolanda Ramos que son de las dos de las o sea tres de las personas con las que más me he reído en la vida y de pronto verte que no te puedes reír lo pasas mal bien no porque te estás riendo mucho por dentro pero claro por fuera no te puedes reír entonces la sensación es rarísima era muy era un reto muy divertido ya sólo digo a ver si conseguimos que este no me haga reír o teníamos nuestros peligrosos que yo tenía mucho miedo de Dusoto o de Mario o de Yolanda eran los que más miedo me daban pero cada uno tenía los suyos sí a mí lo que me ha ayudado me daban Yolanda Silvia Abril y David Fernández a mí Monaguillo y David Fernández sí y de hecho comprobaréis por qué Monaguillo porque nada más empezar se colocó un rollo de papel higiénico en la cabeza y se me dijo verdad es que me ha venido ahora la cabeza repartiendo papel higiénico dosificando papel higiénico con la excusa del para hacer caca de día y David Fernández porque es una de mis debilidades es muy gracioso yo tenía mucho miedo de Silvia y de Yolanda porque son son bastante tramposas tienen además el rollo ese de que van como serie y te empiezan a hablar y de pronto te están vacilando y rompes a reír ¿no? crees que llevas una conversación civilizada con una persona y era mentira ¿no? y de pronto te hacen ahí un giro entonces son de ese tipo de personas y entonces me daba un poquito de miedo Mario también que habíamos estado junto en tu cara me suena y también traíamos mucha complicidad quizás todo el mundo tiene su peligro no te podías confiar